Realizaremos nuestra devoción de la comunión reparadora del primer sábado contemplando hoy el segundo misterio luminoso, el milagro de Jesús en las bodas de Caná. En una fiesta de matrimonio, Jesús hace su primer milagro público a pedido de la Santísima Virgen, que también por primera vez manifiesta públicamente su poderosa intercesión junto a su Hijo en nuestro favor. Teniendo en vista la fiesta de Nuestra Señora del Rosario el 7 de octubre, meditaremos el misericordioso papel de María Santísima como intercesora junto a Dios. Imaginemos una bella fiesta de matrimonio en los tiempos evangélicos, una casa espaciosa con amplios salones y muchos invitados. Se destacan en terrestros Nuestra Señora, Jesús y sus primeros discípulos. Todos en la fiesta están contentos, disfrutando de la buena comida y del buen vino ofrecido por los africiones. De repente vemos a la Virgen María aproximarse a Jesús y los dos se dirigen a la cocina de la casa, donde algunos de los servidores desconcertados les presentan grandes jarras de vino vacías. Oh Virgen Santísima de Fátima, Madre de Dios y nuestra, a quien ofrecemos esta meditación en reparación a vuestro inmaculado corazón, intercede hoy por nosotros del mismo modo como otrora lo hicisteis en la boda de Caná, y rogad a vuestro adorable Hijo que nos conceda las gracias que nos faltan y de las cuales tanto necesitamos para aceptar los milagros de la misericordia divina en nuestra vida y en nuestra peregrinación rumbo al cielo, así sea. Evangelio de San Juan Faltó el vino, y la madre de Jesús le dice, No tienen vino. Jesús le dice, Mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dice a los sirvientes, Haced lo que él os diga. Había allí colocadas seis tinajas de piedra para las purificaciones de los judíos, de unos cien litros cada una. Jesús les dice, Llenad las tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dice, Sacad ahora y llevadlo al mayordomo. Ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde venía. Los sirvientes sí lo sabían, pues habían sacado el agua. Y entonces llama al esposo y le dijo, Todo el mundo pone primero el vino bueno, Y cuando ya están bebidos, el peor. Tú en cambio has guardado el vino bueno hasta ahora. Caná estaba a diez kilómetros de Nazaret. Podemos suponer que María tenía lazo de parentesco con las familias del joven matrimonio. Y habiendo sido invitada a la fiesta, juzgó que tenía la obligación de comparecer. Nuestra señora la acompaña, llevando consigo a sus primeros discípulos, Juan, Santiago, Pedro, Andrés, Felipe y Natanael. Conforme enseñan los doctores de la iglesia, Al comparecer allí nuestro Señor honró el matrimonio, Y lo elevó a la dignidad de sacramento, Aparte de mostrar a la iglesia y al mundo que, Sin la presencia del Hijo de Dios y de su Madre Santísima, No hay nupcias santas ni agradables a Dios. Como siempre despreocupada de sí, María Santísima prestaba atención en todo, Deseosa de hacer bien a los otros. Entonces percibió la situación embarazosa. El vino se acabó. ¡Qué vergüenza para los alfitriones! Cuando se haga público, ¡qué decepción! Sin embargo, tal cosa no aconteció, Pues el corazón de María no podría ver una necesidad, una aflicción. Y aún sin serle pedido, Interviene pidiendo un milagro para sacar de la dificultad a estos humildes esposos. Nuestra Señora interpretaba todo con sabiduría, Y seguramente consideró que la providencia había permitido la falta de vino, Para dar a Jesús la ocasión de manifestar su divinidad. Él todavía no había operado prodigio alguno, Pero Nuestra Señora no duda del poder sobrenatural de su Hijo. Por eso le pide que haga lo posible, Incluso un milagro, para ayudar a los novios. Como no podría ser de otra manera, Nuestro Señor también debería tener pena de la situación de aquellas familias. Sin embargo, deseaba instruir a sus discípulos, Y asociar a la Virgen María a su obra, Mostrando el papel decisivo de la mediación de su madre. Por eso, con toda seguridad, Se alegró al oír el pedido de María, Y respondió como quien dice, Dejad por mi cuenta, Todo terminará bien. Al recomendar a los servidores que hiciesen todo lo que Jesús les mandase, Nuestra Señora los estaba instruyendo, Para que no colocase ningún obstáculo a la voluntad de Jesús. Y es esto lo que ella repite constantemente en nuestras almas, Haced lo que Él os diga. Es decir, Seguid la voz interior de la gracia, Sin oponerle ningún obstáculo. Y felizmente con frecuencia, No sabemos interpretar bien la voz de Dios, Y oponemos resistencias a la gracia, Al contrario de la actitud ejemplar de aquellos servidores. Sin duda les debería parecer extraña la idea de ofrecer agua en un banquete, Pero obedecieron con prontitud, Sin hacer el menor reparo. Debemos sacar una lección importante de este pasaje para nuestra vida espiritual. Importa obedecer fielmente a Dios, Y a quien ocupa su lugar junto a nosotros, Sin indagar con demasiada curiosidad el motivo por el cual nos manda una u otra cosa. Dios quiere nuestra cooperación en los milagros, Por la fe, Por la obediencia a la voz de la gracia en nuestro interior. Es como si Él nos dijese, Si hicierais lo que pudierais, Yo haré lo que no podéis. Nuestra Señora conocía muy bien el Sagrado Corazón de Jesús, Y sabe que será atendida, Y recomienda a los sirvientes hacer todo cuanto Jesús les mande. Así, a pedido de María, Se anticipa excepcionalmente la hora de los milagros de Cristo, Es la eficacia de la omnipotencia suplicante de la Virgen. Esto nos muestra cómo debemos confiar en Nuestra Señora sin restricciones, Incluso cuando nos parezca ser merecedores del rechazo de Nuestro Señor. Ella será quien nos socorra cuando, También a nosotros, Nos falte el vino. Pues por voluntad de Dios, El poder de súplica de la medianera de todas las gracias es ilimitado. En su infinita bondad prometió el Redentor, Y lo que pidáis en mi nombre, Yo lo haré. Ahora bien, Si esto es válido para nosotros, Concebidos en pecado original y con tantas miserias personales, ¿Cómo no lo será en altísimo grado para su madre incomparable? Si Jesús no le negó nada en la tierra, Actuará de modo diferente estando en el cielo. Si Jesús hizo este estupendo milagro a pesar de que no fuese todavía la hora, Podemos tener certeza que, Ahora sí, Llegó la hora, Pues está en el cielo como sacerdote eterno junto al Padre para interceder por nosotros. De este modo tengamos la seguridad de que recurriendo a María seremos atendidos en cualquier circunstancia. En las bodas de Cana, según la interpretación de santos y teólogos, Jesús operó ese milagro por la intercesión de María, Para darnos la convicción de que, A pesar de no haber llegado la hora, Por una palabra de los labios de su madre, Él nos atenderá. En Cana se abrió una nueva era de la espiritualidad del género humano, Con la poderosa intercesión de María en nuestro favor. Si María no hubiese recomendado a los sirvientes que actuasen de acuerdo con las orientaciones de Jesús, Los recién casados y sus invitados no habrían tomado el mejor vino de la historia, Ni los apóstoles habrían asistido a tan grandioso milagro. De donde podemos concluir la importancia de rezar a Dios con fervor y constancia por los ruegos de Nuestra Señora, Manifestándole nuestras necesidades, Pues Él oirá las oraciones de ella por nosotros. Los novios fueron muy felices al haber invitado a Jesús y a María a su boda. Gracias a esta augusta presencia, Todo allí fue santo y edificante, Todo allí fue feliz. Cuando faltó el vino, María, que vela siempre por las necesidades de los que la aman, Nota la dificultad que esa falta iba a causar a los anfitriones, Sin esperar que invoquen su intercesión, Implora la omnipotencia de su hijo en favor del matrimonio, Y a todos les fue servido el mejor vino. Ese episodio nos ofrece esta importante lección, ¿Cuánto ganamos al vivir unidos a Jesús y María? Y al practicar todas nuestras acciones en esta unión. Si vivimos unidos a Nuestro Señor y a Nuestra Señora, Todas las amarguras de la vida se suavizan, Todas las gracias nos son concedidas. Jesús y María nos asisten y nos ayudan a enfrentar las pruebas que encontramos en nuestro camino. Pero por el contrario, triste es la vida separada de Jesús y de María. Es la vida del mundo, Donde siempre falta alguna cosa, Donde no se da atención a las consolaciones divinas. Aunque poseyésemos todos los bienes que el mundo puede dar, Esos bienes serían insuficientes para saciar un corazón hecho para lo infinito. Como decía San Agustín, El corazón humano se inquieta mientras no encuentra a Dios, El único bien que puede saciarlo plenamente. Los corazones se unen pensando unos en los otros, Y las voluntades confundiéndose unas con las otras. Si quisiésemos, pues, vivir unidos a Jesús y María, Debemos pensar muchas veces en ellos, Pensar en sus virtudes y en sus santos ejemplos, Imitarlos, Amarlos tiernamente, No formar con ellos a no ser un solo corazón y una sola alma, Protestarles muchas veces nuestro afecto y esforzarnos en agradarlos. Además, procurar conformar a todo costo nuestros deseos con los de Dios, En los acontecimientos prósperos o adversos, En todo lo que tenemos que hacer o decir. Y como Jesús y María nunca quieren sino la voluntad de Dios, Y la quieren de todo corazón, Nos encontraremos por eso mismo necesariamente unidos a ellos. La voluntad de Dios era el punto de reunión entre nosotros y ellos. ¿Cómo hemos practicado esa unión hasta ahora? ¿Pensamos muchas veces en Jesús y en María, Ya sea para invocarlos, Ya sea para imitarlos? ¿Amamos a Jesús y a María y les afirmamos muchas veces nuestro amor y dedicación? ¿Nos agrada conformar nuestra voluntad con la de ellos, Que es la de Dios, En todas las cosas? Al concluir esta meditación, Pidamos a la gloriosa Virgen de Fátima, Que nos conceda una perfecta confianza en su poderosa intercesión delante de Jesús por nosotros, Y nos confirmen el propósito de recurrir siempre a ella, En todas nuestras necesidades, Seguro de que la Madre de Dios, Nos alcanzará del Divino Redentor, La gracia de transformar el agua insípida de nuestras miserias, En el vino precioso de la santidad, A la que somos llamados, Así sea. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, Vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve, A ti clamamos los desterrados hijos de Eva, A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas, Ea pues Señora, Abogada nuestra, Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, Y después de este destierro, Muéstranos a Jesús, Fruto bendito de tu vientre, Oh clemente, Oh piadosa, Oh dulce Virgen María, Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, Para que seamos dignos de alcanzar las promesas, Y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén.